Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda su amigo Juan Fuentes de Nivelate. Seguimos con fallas técnicas, no nos han podido arreglar el internet, pero aquí estamos subiendo el tip del día de hoy para que sigan aprendiendo. Vamos a resolver un ejercicio que se trata única y exclusivamente de hacer un despeje de una letra. Se ve sencillo, pero tiene su cierto grado de dificultad. Acompáñenme. Bien, nos dicen que si A es diferente a B y tenemos la expresión 1 sobre X más 1 sobre A es igual a 1 sobre B, entonces ¿cuánto vale X? Bueno, pues es un ejercicio en que solamente tenemos que encontrar el valor de nuestra X. Entonces para eso hay que hacer un despeje. Tenemos 1 sobre X es igual a 1 sobre B, 1 sobre A está sumando, pasará restando 1 sobre A. Ahora ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a concentrar única y exclusivamente en el lado derecho. Vamos a sacar el común denominador. Cuando las letras son diferentes ponemos ambas letras, B y A. Ahora divido B, A sobre B, me queda únicamente A que se multiplica por 1 y me dará A. B por A entre A se elimina la A y queda única y exclusivamente la B por menos 1 menos B. Y aquí tenemos 1 sobre X que lo vamos a bajar a continuación. Ahora ¿qué tenemos que hacer? La X aquí se encuentra dividiendo, la vamos a pasar multiplicando al otro lado y tenemos 1 es igual a A menos B entre B por A y todo multiplicado por X. ¿Sale? Ahora como todo está multiplicado por X, fíjense muy bien lo que vamos a hacer. Este B A está dividiendo, lo voy a pasar en paquete completo al lado izquierdo multiplicando, de tal forma que me queda B A es igual a A menos B multiplicando a X y por último A menos B lo agarro como un paquete completo que está multiplicando la X y lo voy a pasar dividiendo. Por lo tanto queda B sobre A entre A menos B igual a X y listo, tenemos el valor de X. Así de sencillo chicos, de lo único que se trata es de despejar a la X. Los saluda su amigo Job Fuentes, no sin antes comentarles que para este verano acabamos de lanzar la aplicación Cursa, es un producto más de la empresa Nivelate, el cual pueden encontrar ya en Play Store y lo pueden descargar para seguirnos este verano y que regresen hechos unos máster en matemáticas. No se les olvide descargar y seguimos en contacto y no se pierdan el siguiente tip. Se despide de ustedes, su amigo Job Fuentes. Hasta la vista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!